El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Quinta parte. La mano de Dios. Capítulo 2. La fractura. Continuación. Caderús miró al Conde aterrado. Has vivido, prosiguió éste, con el dinero que aquel hombre te ha dado. Y bien, es verdad. Benedetto ha sido reconocido como el hijo de un gran señor. ¿Cómo puede ser hijo de un gran señor? Hijo natural. ¿Y quién es ese gran señor? El Conde de Montecristo, en cuya casa estamos. Benedetto, hijo del Conde, respondió Montecristo, sorprendido a su vez. Es necesario creerlo, puesto que el Conde le ha hallado un padre ficticio. Le da cuatro mil francos todos los meses y le deja quinientos mil en su testamento. Ajá, dijo el falso abate, que empezaba a comprender. ¿Y cómo se llama ahora ese joven? Se llama Cavalcanti. Ah, es el joven que mi amigo, el Conde de Montecristo, recibe a menudo en su casa y va a unirse en matrimonio con la señorita d'Anglash. Exacto. ¿Y podéis consentir eso, miserable? ¿Vos que le conocéis? ¿Y por qué queréis que invida a un camarada el hacer fortuna? Dijo Caderús. Es justo. A mí me toca advertírselo. No hagáis eso, señor abate. ¿Por qué? Porque nos haríais perder nuestra suerte. ¿Y creéis que para conservársela a unos miserables como vosotros me haría cómplice de sus engaños y sus crímenes? Señor abate, dijo Caderús aproximándose todavía más. Lo diré todo. ¿A quién? Al señor d'Anglash. Trueno de Dios, exclamó Caderús sacando de debajo del chaleco un cuchillo y dando en medio del pecho del conde. Nada dirás, abate. Con gran admiración de Caderús, el puñal retrocedió con la punta rota en lugar de penetrar en el pecho del conde. Ignoraba que éste llevaba puesta una cota de malla. Al mismo tiempo, el fingido abate agarró con la mano izquierda la del asesino por la muñeca y le torció el brazo con una fuerza tal que sus dedos se abrieron y el puñal cayó al suelo. Caderús profilió un agudo grito arrancado por el dolor, pero el conde, sin hacer caso, continuó torciendo el brazo del bandido hasta que se lo dislocó. Cayó primero de rodillas y después con la cara contra el suelo. El conde puso el pie sobre la cabeza y dijo No sé lo que me detiene y por qué no te salto los sesos. ¡Ay, perdón, perdón! gritó Caderús. El conde retiró el pie y dijo ¡Levántate! Caderús se levantó ¡Vive Dios y qué puños tenéis, señor abate! dijo Caderús tocando su lastimado brazo ¡Qué puños! ¡Silencio! Dios me ha dado la fuerza necesaria para domar a una fiera. He obrado en nombre de Dios. Acuérdate de esto, miserable, y perdonarte en este momento es servir aún los designios de Dios. ¡Uf! dijo Caderús con el brazo dolorido Toma esa pluma y papel y escribe lo que voy a dictarte. No sé escribir, señor abate. ¡Nientes! Toma esa pluma y escribe. Caderús, dominado por aquel poder superior, se sentó y escribió Señor, el hombre que recibís en vuestra casa y a quien destinéis por marido de vuestra hija es un antiguo forzado que se escapó del baño de Tolón. Tenía el número 59 y yo el 58. Se llama Benedetto, pero ignora él mismo su verdadero nombre porque nunca ha conocido a sus padres. Ahora firma, continuó el conde. ¿Pero es que queréis perderme? Majadero, si quisiera perderte te llevaría el primer cuerpo de guardia y además es probable que cuando se entregue el billete ya nada tengas que temer. Firma, pues. Caderús firmó. El sobre, al señor Barón d'Anglars, banquero, calle de la Chauci d'Antin. Caderús escribió el sobre y el abate tomó la carta. —Está bien —dijo—, ahora vete. —¿Por dónde? —Por dónde has venido. ¿Queréis que salte por la ventana? —Por ella entraste. ¿Meditéis alguna cosa contra mí, señor abate? —Imbécil, ¿qué quieres que medite? ¿Por qué no me abrís la puerta? ¿Y para qué despertar al portero? Decidme que no queréis matarme. Quiero lo que Dios quiere. Pero juradme que no me heriréis mientras bajo. Eres infámias y cobarde. ¿Qué queréis hacer de mí? —Eso mismo es lo que yo te pregunto. —Quise hacer de ti un hombre honrado y dichoso, y solo he hecho un asesino. —Señor abate —dijo Caderús—, haced la última prueba. —Sea —dijo el conde—, sabéis que soy hombre de palabra. —Sí —dijo Caderús—, si vuelves a tu casa sano y salvo... —¿A quién tengo yo que temer, si no es a vos? —Si vuelves a tu casa sano y salvo, márchate de París, márchate de Francia, y en cualquier parte a donde fueses, si te conduces con honradez, te haré pasar una pensión para que puedas vivir, porque si llegas a tu casa sano y salvo... —¡Y bien! —preguntó Caderús estremeciéndose. —Creeré que Dios te ha perdonado y te perdonaré también. —Como soy cristiano —balbuceó Caderús retrocediendo—, que me hacéis morir de miedo. —¡Anda, vete! —dijo el conde señalándole la ventana. Caderús, no muy tranquilo, a pesar de las promesas del conde, subió a la ventana y puso el pie en la escala. Detúvose temblando. —Ahora baja —dijo el abate cruzándose de brazos. Caderús comprendió que nada había que temer, y bajó. El conde acercó la luz de modo que podía distinguirse desde los campos elíseos al hombre que bajaba por la ventana y al que le alumbraba. —¿Qué hacéis, señor abate? ¿Y si pasase una patrulla? —Apago la vela. Caderús continuó bajando, pero hasta que sintió la tierra bajo sus pies no se creyó completamente seguro. Montecristo volvió a su dormitorio, y echando una rápida mirada al jardín y a la calle, vio primero a Caderús, que después de haber bajado daba la vuelta por el jardín y plantaba su escala a la extremidad del muro para salir por distinta parte de la que entró. Entonces observó la presencia de un hombre que parecía esperar a alguien y corrió paralelamente a la calle. —Viniendo a colocarse en el ángulo mismo por el que Caderús iba a bajar. Este subió lentamente la escala, y llegado a los últimos tramos, asomó la cabeza por encima del muro para cerciorarse de que la calle estaba desierto. No se veía a nadie, ni se percibía el menor ruido. La una en el reloj de los inválidos. Caderús colocó esa horcajada sobre el muro, pasó la escala al otro lado y se preparó para bajar, o mejor diremos, para dejarse resbalar por las cuerdas laterales de la escala, maniobra que ejecutó con una destreza que demostraba su costumbre en tales ejercicios. Pero una vez lanzado, le era imposible detenerse. En vano vio acercarse a un hombre, cuando estaba a la mitad de la bajada. En vano vio levantar su brazo en el momento en que sus pies tocaban el suelo. Antes de que hubiese podido defenderse, aquel brazo le descargó tan fuerte puñalada en la espalda que abandonó la escala gritando. ¡Socorro! Diole una segunda puñalada en el costado y cayó al suelo gritando. ¡Al asesino! Revolcabas en tierra y cogiéndole su asesino por los cabellos, le asestó un tercer golpe en el pecho. Quiso gritar y su esfuerzo produjo solamente un gemido sordo, saliendo por sus tres heridas un torrente de sangre. Viendo el asesino que no gritaba, cogióle de nuevo por los cabellos, levantóle la cabeza, tenía los ojos cerrados y la boca torcida. Creyóle muerto, dejó caer la cabeza y desapareció. Caderuz le sintió alejarse, levantóse inmediatamente, se apoyó sobre el codo y con voz moribunda y haciendo el último esfuerzo, gritó. ¡Al asesino! ¡Me muero! ¡Socorredme! ¡Señor Abate, socorredme! La lúgubre voz atravesó las sombras de la noche, llegando hasta el conde. Abrióse la puerta de la escalera secreta, enseguida la pequeña del jardín, y Ali y su amo corrieron trayendo luces al sitio donde se hallaba herido.